¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no tiene San Valentín? ¿Por qué no hay gente que esté con su pareja? ¡Nice! Pasando la heavy novato aquí metido Eso es mentira Eso es mentira Hola Luis Yo sé que me extrañas en verdad Pero esa no es la forma de... De exteriorizarlo ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho? ¿Cómo les ha ido su San Valentín? ¿Cómo les está yendo? ¿Les regalaron? Claro que yo lo sé Mi rey ¿Por qué hay que una gente que tenga su San Valentín? ¿Para hoy que esté con su pareja? No va a estar metido aquí viéndome a mí ¿Atrá de qué? ¿Atrá de qué? ¿Ducando a la mamá de quién? Ah, no Luis Pero si tú terminaste de hacer el... El frutifantástico ¿Tú estás bien? Dice Catherine Happy No, mi esposo y yo te estamos viendo Gracias Por lo humillasteado No, mentira Un beso a ti y a tu esposo Estoy con mi mujer Y estoy mirando Te dice otro Dar un montano Ah, no Pero ustedes Serán un San Valentín temprano De que si solamente Luis que está aquí No, yo lo estoy respondiendo A todo el mundo En verdad En la realidad de la realidad Como dicen por ahí ¿Qué tal Miami? Miami una para En verdad Miami una para Pero ya hay que volver Palpaste A verlo todos Sí Ah Stop pretending Sí, me pretend A mí me ha ido mal Señora gente Que está ahora Todavía no desayunaba Esperando la bandera ¿Qué? ¿Qué es lo que con los dienticos? Ñi, tú me tienes tema Porque mis dienticos Son natural Esos dienticos Son sin brazel No son perfectos Pero son míos Esos son los que hay Sabrina Martínez Wow Que te teman Claro Hay que juntarnos Wow Yo me acuerdo de Sabrina Wow Tú jugabas conmigo Cuando yo era Muchachita ¿Cuándo va a estar El cristal de Miami? Me encantaría ir Para Miami en realidad Pero A mí lo que me pere Mucho trabajo Cuando yo llegue Ahora Mucho trabajo Y muchas cosas pendientes Que 14 de febrero Ayer era martes Bueno Chersión para tu casa Ya está bueno Mereceles Te calles No, ya me voy El sábado Ya yo vuelvo El sábado Vaya A molestar Chelsea Vainilla con fresa Chocolate con fresa Vainilla con fresa Si estamos hablando De helado Me dicen que envíe regalos De USA A RD Pero yo quiero saber Si es que de RD No se puede enviar Para USA Es verdad Es verdad La gente que están Que ven aquí Siempre le piden cosas Para llevar para allá Es verdad Tenemos que dejar eso Pero yo pienso 8 ¿Qué tú haces despierta A esta hora? Perdón Son las 11 y media Yo trabajo mañana Y no trabajo Mañana estoy de vacaciones ¿Cuál es tu dembow favorito? ¿Cuál es mi dembow favorito? Ay santo Ahora mismo Ay santo Ay santo Ay santo Mira que así calen Cuidate de los gringos Que te me roban ¿Quién? ¿Tú crees que los gringos Andan mirando Dicke Latina? Los morenos son que miran a uno Los morenos paran a uno en la calle Les veo Dice que si yo beso bueno No lo creo Me gustaría aprender ¿Qué clase de preguntas Que ustedes hacen? Dice mi combinación de yoga Esta es la pregunta más random Que ustedes me Este es el envivo más random Que yo he hecho en mi vida Pero yo no voy a responder Porque total A mí me gusta El de mango Con fruta del bosque Y caramelo Estás muy blanca Estás más hermosa Muchas gracias Pero déjame decirte Que yo Lamentablemente en mis fotos Doy la impresión De que soy indiesita O morenita Y cuando la gente me ve en persona Me dice Ay pero tú eres blanca Lo que nosotros Llamamos Blanca Pero es realmente Es un color como 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 de teñido Como que tú eres indiesita Pero me bañan con cloro Porque mi papá Es bien Es bien clarito En verdad Que si me gusta Bailar bachata Oye Estoy sin la verduga Que si yo estoy soltera Tengo lo mío por aquí No Yo estoy soltera Que cuál es mi crush Ok Yo tengo mi primer crush Pero ya se va a casar Que es el Capitán de América Fail F por mí Porque no me peró No me peró Él tiene cuarenta y pico Pero yo Él hubiera podido Estar perfectamente Con una chica de 22 Porque soy muy madura Pero no me peró Y mi segundo crush Es Michael Villola No me juzguen Él es feo Pero Me encanta Él es negro Y me encanta Vas a hacer el papel De colombiana ¿Qué? Vas a hacer el papel De colombiana Que no ¿Quién le dijo? Ay María Pues que pecadito ¿Cómo se le ocurre Que yo voy a hacer El papel de colombiana Si yo es colombiana No tengo ni la A Acuérdate de tus raíces Donde se crió tu mamá El barrio de la puya Nunca has venido Yo sí he ido A la puya Yo sí he ido Lo que pasa es Que ahí fue que se crió Mi mamá Mi familia No yo ¿Tú me entiendes? Entonces Mi mamá Me explicó Que la gente Que ella conocía De la puya Se han ido toditos O se murieron O lo mataban Ay Dios No pero O sea Donde yo me pasé Mi infancia Fue En Claré Que Claré Realmente pertenece A rollo Ahí donde yo tengo Como la mayor Parte de recuerdo De infancia Y yo siempre Voy a Claré Que cuando vienes Para USA Mi amor Yo estoy en USA Digo que no me Digo que sí me miran Pero yo no me doy cuenta No mi amor A esos hombres blanquitos No le Por lo menos Por lo menos Lo que yo he visto A niños no le tripean A la latina Digo mujeres Como muy mezcladita Así Como Mujeres que se lo ven Que ellos Le gustan su rubia Aquí son las Dos y treinta y cinco Aquí son las Once y treinta y cinco El food loco Te gusta Probe eso una vez Y no lo quiero Volver a probar Demasiado alcohol No pienses trabajar En ejercer tu carrera Si yo encontrara trabajo Claro que sí Que me encantaría Pero yo dure seis meses Tratando de buscar trabajo Después de que me gradué Y adivinen Fua Consígueme una amiguita Tuya soltera Bueno Déjame decirte algo Yo tengo pocas Amigas mujeres En verdad Y las que tengo Ninguna son soltera Tengo una sola Que no tiene novio Pero no se la recomiendo A nadie Porque es mala El lado de chocolate Con Esa sonrisa No es de soltera Oh mi amor Pues yo tenía novio La vida entera Entonces Porque te la que Yo siempre tenía Que si me gustaron Las patronales De San José de Acoba Me encantaron Me encantaron Quiero volver Pero Quiero volver a Acoba Pero no para patronales Porque Wow La gente se volvió O sea Muchísima gente No es lo que quiero decir Sabías que tu voz Siempre me ha gustado Desde las películas Tu sabes que hay gente Que me conoce por la voz Parece que yo tengo El mismo tono Desde que tenía 9 años Suena extraño Pero parece que si Y del movimiento ¿Cuál es tu crush? En verdad Nadie En verdad Nadie En verdad Nadie Lo muy allá Lo muy allá Dios dijo No lo voy a hacer Demasiado talentoso Solo lo puedo hacer Lindo también Chelsea Mi patrón Estoy borracho Y pico ¿Qué es lo que? No sirve Pero bien por ustedes Acuérdense ya Que mañana se trabaja La mujer de mis pesadillas Yo Pues muy buena pesadilla Pues yo si soy bueno En verdad No hay problema No hay dolor de cabeza Si yo soy una gente tranquila Just me say I mean Just be happy You love me que cuando vuelvo para el sábado ya el sábado voy allá molestando y viendo la paciencia escúchame el de tutanes con la pollina pero es que yo me dormí esta tarde y estoy como no sé que si me puedo parar para ver que yo tenga puestos mi amor unos pantalones grandísimos gracias gracias y un poloche si una gringa me pide que le escriba un hombre dominicano como lo describiría o son hombres muy masculinos son hombres muy generalmente los hombres dominicanos son cariñosos no necesariamente tienen que ser buenos pero cariñosos si son aunque sea de mentira tú sabes, vuelven a uno es un hombre súper convincente y son hombres generalmente muy muy confiados tú sabes, siempre andan le gusta la pachanga también realmente a los hombres me gusta mucho salir bailar pero ves bien sin lentes correctivos porque el teléfono está en frente de mí cuando me voy a lacer el pelo bueno, está difícil eso que desde que yo me gradué internacional business negocios internacionales así que como yo pude entrar por México tú crees que yo vine por México me muero, me muero en los brazos en el camino entonces María Celeste y Luinina se van a coger en vivo ustedes para ustedes ¿eh? porque es suyo el en vivo porque ustedes no tienen el WhatsApp suyo los dos ¿qué hay que hacer para enamorarme? bueno, varón bueno, varón la cosa está la cosa está quítate de ahí quítate de ahí tu mejor amigo en medio del en vivo molestando en el en vivo entero que te recomiendo una película muy buena para ver en Netflix Contratiempo, en verdad Luis, si tú vas para Dubái llévame, oíste volaste de mí que sin mi novio artista yo no tengo novio y no, nunca he tenido un novio artista y no pretendo tampoco tú te imaginas y quedo altita junto a él no eso es demasiado eso es demasiado no lo puedo con esa presión tengo que estar contigo que no salgan que no sepan nada de eso que no sepan ni quién yo soy y que tú sabes que comprendan mi trabajo y lo respetan pero no sé los programadores los 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 arquitectos que se la pasan haciendo maqueta el día entero qué te digo los desarrolladores vainas así no sé vainas así no sé cómo te fue en San Valentines el novio mandó las flores mi amor ni en un chocolate me han mandado hoy Emma Emma puedo contar como dos amigos no me felicitaron hoy porque ni mis amigos me han querido felicitar eso no tiene madre what the fuck no parece Chelsea aquí en Pareco y aquí en Pareco buscame una rubia que le voy a poner peluche a mi hijo pero María yo tengo una rubia para presentársela a los amigos míos y no la encuentro aunque sea una amiga rubia pero no tengo mira mira Luis 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 tú tenés ser vivo loco señores entró un palo mío de la escuela loco pero es que de tu vida ay señores siempre una gente me dijo que tiene que ser tiene que ser flaca y yo nada más pensé que es siempre donde se o no por entonces vamos Miren mis ojeras son mías Las sufran Que yo tengo ojeras Por default, por genética Yo tengo una foto mía del pasaporte Que me la hicieron como con dos o tres años Yo tengo ojeras Eso es lo que le da un flow Como exótico de mapache a mi cara Ay, pero que de peluñe Con esta peluñe Yo se supone que yo he desviderado mi pelo hoy Pero yo no quería Yo no quería porque hace mucho frío Mira, ese es ingeniero eléctrico Sí, pero no Porque tampoco es que yo quiero un pollito de colores Que si yo tengo abdominales No, mi amor No, mi amor Si yo tengo de qué cuadrito De qué baila No, no I'm sorry, pero no No No, riquita Y Se, sí, pero Está ahí Que si yo no me enamoraría de Don Guardia Yo no voy a entrar en ese tema Yo no voy a entrar en ese tema Yo no voy a entrar en ese tema Oh 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 Apague las cosas que estamos recientiendo cuentas ¿Y qué fue? Mira Mira lo que está haciendo Se está reseteando Parece que se está actualizando Oh, ya Oh, ya Que, ¿cómo es? Que, ¿cuántos años yo tengo? Tengo la edad de Catera, mi amor Sí, me defundió Muy flaca Te quiero mandar el peluche del tamaño de una casa Señora, miren Les voy a decir algo Cuando chiquita yo era maniática con los peluches O sea, me encantaban Yo era enferma con los peluches Pero, ¿qué pasa? Que yo tengo muchas alergias Y los peluches acumulan polvo Entonces, ustedes me van a tener el día entero ¡Ach! 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 A mí me regalaron uno gigante Y yo lo tengo en mi cuarto Y yo me gusta dormir con él Pero, en realidad, no me hace bien Y yo soy a pegar peluches Pero tengo que dejarlo para dormir Porque no me hace bien Entonces, no me regalen peluches Usted me manda un gracioso plato A mi casa Una cosa Y yo feliz Pedida del afro de regalo Pero, de cierto, no me lo mandó Me dijo que aún no era tiempo Tú no sabes lo que estás pidiendo, criatura Mis amigos se quejan de mí Pero eso es porque ellos no me valoran Que parezco de 15 Gracias 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 Se te agradece Allí en RD He traducido Que me han pedido Cédula He ido a una discoteca Que me han pedido cédula Y yo le digo Al de la entrada Le digo Se te agradece En realidad Se te agradece Sí, eso me queda Mira Qué heavy Digo 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 Que el verdad no está muy caro No señor Pero usted tiene que invertir también Bueno mi gente Yo Ya Lo voy a mover Queden con él Feliz día de San Valentín Número